Las imágenes de un performance que ha hecho un artista que se llama Luis Manuel Otero. Este artista, que es uno de los fundadores del Museo de la Disidencia en Cuba, ha hecho un performance bastante interesante. ¿Sabes por qué? Pues porque lo atractivo es que en el mismo sitio donde estaba, o donde está en este momento este sitio ultracapitalista, estaba ese busto que estás viendo, que es de Julio Antonio Meya, líder estudiantil, fundador del Partido Comunista en Cuba, y ese busto ha sido retirado completamente. Uno de los símbolos del comunismo ha sido retirado, y este artista fue y se paró en ese sitio, mira cómo quedó, así es como estaba antes, mira al artista en el lado derecho de la pantalla con un busto de Meya en la cabeza, diciendo dónde está Meya. Lo han removido, evidentemente, y es como va cediendo, quiera o no aceptar el gobierno abiertamente, el capitalismo ha ido demoliendo alguna de las bases en las que se fundaba Cuba. Ese concepto estoy de acuerdo con él. Es bien interesante, lo que pasa es que esto se está haciendo todavía debajo de la mesa, por supuesto, esto no sale. Nadie se dio cuenta que a Meya le cortaron la cabeza literalmente. Pero el artista evidentemente sí, el artista sí se dio cuenta, y es bien interesante lo que están haciendo.